Nuevo Comandante Astro, una fantástica aventura en el espacio. El nuevo Comandante Astro viene equipado con un traje espacial y un moderno sistema de combate. Ha descubierto al Doctor X en su base espacial y hasta allí llega para detenerle. Colecciona los auténticos Action Man y vive una aventura sin límites.